Y visitas de lujo. Se los voy a ir presentando. Primero un candidato presidencial, el actual gobernador de Santa Cruz, Néstor Kirchner. Después el ministro de la producción de la Nación, Aníbal Fernández. Y el presidente del Senado de la Nación, el ingeniero José Luis Gionga. A todos bienvenidos a la ventana. Buenas noches. Bueno, viene de lejos usted, ¿no? Un gusto, ¿no? De la otra punta de la patria. De la otra punta. Pero muy feliz de estar nuevamente en San Juan. Creo que es la quinta o sexta vez que vengo en el último tiempo. Y bueno, feliz de compartir su programa y que nos ha dado la posibilidad democrática de poder comunicarnos con nuestros hermanos y hermanas sanjuanines. La primera pregunta tiene que ver con algo que nos asombra un poco a los hombres del interior. ¿Cómo se hace para desde una provincia tan pequeña como Santa Cruz, ubicada al fin del mundo, se pueda llegar a ser candidato a presidente de la República Argentina? Bueno, se hace, es decir, esta Argentina tiene que entrar a ser federal. Los argentinos del interior estamos cansados de tener un proyecto con Ciudad Puerto. Pareciera ser que siempre los... Sin desmerecer a nadie, pero pareciera ser que la capacidad solamente nace en el centro de la Argentina. Yo creo que este país tiene ciertas desigualdades unitarias, pero de alguna manera cuando se tienen convicciones, cuando se tiene vocación, cuando se sufre esta Argentina que estamos sufriendo, se dan este tipo de posibilidades que yo agradezco, porque no es solamente la voluntad unilateral de alguien de ser candidato. Tiene que haber miles y miles de argentinos dispuestos a acompañarlo, dispuestos a creer en una época que es tan difícil creer. Es decir, ya no hay cheque en blanco, es decir, lo que pasó en las elecciones del 83, del 89, del 95, del 99, donde la gente dio cheques en blanco, ahora no, porque ha sido burlada tantas veces la fe popular, que el próximo liderazgo en la Argentina va a ser un liderazgo de gestión. La gente va a creer en nosotros cuando hagamos en el gobierno lo que decimos en la calle. Realmente la política de Argentina ha estado marcada por personalidades muy fuertes. No vamos a la historia, no vamos a Irigoyen, a Perón. En las épocas recientes, prácticamente dos o tres nombres monopolizaron la escena política y fueron sinónimos del poder en el país. ¿Esto cree que cambia a partir de ahora? Yo creo que cambia gracias a la actitud de algunos de ellos también. Es decir, yo creo que los liderazgos más fuertes de la Argentina en los últimos años fueron el del doctor Alfonsín, el del doctor de la Rúa no fue un liderazgo, fue un emergente de la crisis. Es decir, la gente en un acto de voluntarismo... Una víctima de la crisis también. Claro, y un acto de voluntarismo la gente, creyendo que podía, es decir, con tal de cambiar, quiso ver las cualidades que no tenía. Y el doctor Mene y el doctor Dovalde. Uno de ellos, digamos, ya el doctor Alfonsín está un poco más relegado en la actualidad política, digamos, por la propia situación que vive el Partido Radical que es importante, el Partido Radical, que yo respeto mucho, pero por los errores cometidos en el gobierno de la Alianza y demás, ha dejado de ser un partido de poder. Los liderazgos de Mene y Duvalde son muy fuertes. Uno de ellos entendió. Duvalde dijo, el tiempo nuestro terminó. Es decir, nosotros podemos servir de muchas formas por allí. Él pensó, puedo servir de muchas formas a la Argentina. Pero yo ante esta oportunidad que me da la historia, Duvalde podría ser reelecto, podría ir. Es decir, el doctor Mene quería ir y no podía. ¿Se acuerdan ustedes en la tercera reelección? Sin embargo, él dijo, yo quiero ayudar a hacer la bisagra de la renovación en la Argentina. Entonces, la futura conformación de la clase política argentina va a ser una construcción colectiva, que le va a ser mucho bien. Ya no va a haber liderazgos o unicatos medio fundamentalistas, sino va a ser una clase dirigente que va a demostrar sus cualidades para poder conducir el país y va a tener mucho más que ver el liderazgo o la personalidad de una persona en cuanto a su formación, su capacidad y esa construcción acompañada colectivamente por otra gente. Que puede ser del mismo partido o de distinto partido. La Argentina tiene que volver a almacenar capacidades.